¡Suscríbete al canal! ¡Santenerse los ojos puestos en las vistas de la carretera! Vamos a hablar de una nueva iniciativa, un nuevo producto de Menforzán, en esta ocasión para los que tenemos mascotas que sufren con los insectos, y son los collares. Sí, bueno, yo te quería decir también que iniciamos segunda temporada. Iniciamos segunda temporada, sí señor. Somos programa vicedecano de la brújula. Vicedecano, efectivamente. ¡Qué grande era, Guillermo! Oye, escucha, y dile a nuestro amigo Miguel que bienvenido a la planta sexta. Yo ya he cumplido, ya he pasado los 60, pero bueno, la sexta planta está fenomenal. Dile que no hay ningún problema y que adelante. Pues la semana que viene se lo comento, no te preocupes. Vale. Luiser, nada, lo que hemos hecho es tunear los collares. Y dirás, ¿y cómo lo he hecho bistuneado? Pues mira, nuestros collares repelentes naturales con margosa, gerarino y lavandino para gatos y perros, que ya sabes que protegen de infestaciones de parásitos, esternos como pulgas, garrapatas y ojos, sacaros y también de las picaduras de los mosquitos, que están fabricados con, bueno, pues con un polímero de alta calidad, con hebilla de seguridad ergonómica, que es apto para uso en perros y gatos pequeños, porque no tiene contraindicaciones de eventos secundarios. Entonces, pues los hemos tuneado. ¿Qué quiere decir? Pues que les hemos incorporado unos sensores de luz a los collares que facilitan la localización de tu mascota en la oscuridad. Si tienes un gato, pues muchas veces los propietarios de gato ponen este collar, pues para saber, porque como no tiene contraindicaciones... ¿Dónde narices están? Eso es. ¿Dónde está el gato? Ay, pues mira, gracias al collar de Meforzane. Vemos que está ahí en el árbol o está en el charé al lado de la piscina, no sé qué. Nuestro perro, pues igual, estamos en el parque y le tenemos puesto este collar, que es muy recomendable, sobre todo ahora para la época de invierno, que aunque no haya muchos insectos, pues les protegemos con este collar. Pues nuestro perro, lo soltamos en el parque, lo soltamos en el monte y como ha absorbido luz el collar, también tiene propiedades luminiscentes, pues vemos a nuestro perro donde está con un collar. Entonces, por eso digo que hemos tuneado los collares, gracias a nuestro departamento de investigación, desarrollo e innovación, creo que somos los primeros fabricantes que hacemos collares. Collares tuneados. Tuneados con efecto luminiscentes. Entonces, yo creo que es una innovación muy importante, que nadie lo tiene en el mercado y que esto se va a vender muy bien, Luis Fer, quiero decir que somos la leche. Los laboratorios de Luis Fer somos increíbles. La verdad es que generalmente los gatos son más esquivos que los perros, ¿no? A la hora de llamarles. Sí, bueno, a ver. O hay de todo. A ver, hay gatos que salen al exterior, ¿eh? Hay gatos que viven en el interior. Entonces, el gato es totalmente diferente al perro. Tiene... Es otra especie. Tienes que pensar que los gatos vienen de los felinos, los leones, ¿eh? Las panteras. Y los perros vienen de los lobos. O sea, entonces, son especies diferentes. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, dime. Y otro asunto que es que siempre te lo pregunto para decir qué pesado el Fernando Miranda. No, pero es que cuando mucha gente escucha esto, collares, anti-insectos, etcétera, etcétera, estos repelentes seguro que tienen algo químico en absoluto. Son repelentes naturales. Margoza, geraniol y lavandino. Explícanos qué son. Geraniol, margoza y lavandino. Bueno, pues son tres activos naturales, repelentes, insecticidas que no tienen contraindicaciones, defectos secundarios para proteger a nuestras mascotas. No hace falta matar pulgas a cañonazas. Es decir, podemos proteger a nuestros animales utilizando productos naturales sin utilizar productos químicos que son más peligrosos y que tienen mucha más influencia sobre nuestra mascota, sobre el medio ambiente y sobre el precio. Entonces, ahora en invierno, durante la primavera, incluso durante el verano, pues vamos a proteger nuestros collares tuneados con efecto luminiscente que ha sacado Meforzan al mercado y que van a hacer un éxito sin duda, Luister. Eso lo tenemos a través de la página web, lo podemos ver, esos collares, el collar luminiscente anti-insectos para gatos y para perros. Para perros, sí. Y recuerden que toda cualquier duda que puedan tener sobre su mascota, nuestro veterinario. Meforzan, guardia, Guillermo, viendo la... Ah, sí, señor. ...delforzan.com y, bueno, se pueden comprar en Amazon, en tiendas online, en tiendas físicas, nuevos collares anti-insectos naturales con efecto luminiscente. ¿Qué te ha parecido? Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, buena semana. Agur. Agur.